Acciones contundentes para combatir el microtráfico, el tráfico de estupefacientes y las extorsiones anunció en Buga la gobernadora Dilian Francisca Toro tras presidir un consejo de seguridad. Vamos a extender ese comando de anti-extorsión que está funcionando en Buga, en Tuluá, perdón, hasta Buga y hasta Río Frío. Se van a identificar todos los expendios de microtráfico y allí va a actuar la fuerza pública. Se van a hacer allanamientos y además las capturas y la extinción de dominio de estos lugares. Vamos a hacer un cartel de los más buscados y vamos a hacer un fondo de recompensas de 200 millones entre la alcaldesa de Buga y nosotros. Con la dotación de motocicletas se fortalecerá la operatividad del batallón Palacé para hacer corredores seguros en la zona rural. Se solicitará más pie de fuerza para un nuevo cuadrante de la policía en Buga. Nos sentimos totalmente agradecidas con nuestra gobernadora por haber estado aquí presente liderando un consejo de seguridad que nos surgía como ella lo manifestaba. Buga es un municipio donde hoy se han intensificado los homicidios y nos preocupa enormemente esta situación. La gobernadora Dilian Francisca Toro recortó a los bugueños la línea 107 para denunciar hechos delictivos y precisó que con Migración Colombia se realizará una caracterización de población venezolana en Buga tras encontrar que algunos migrantes han sido instrumentalizados en el tema de microtráfico.